Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel, es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande su extensión, y los tipos de tormento que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo es el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todo el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para las distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismo de tormentos, donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas, si no me hubiera sostenido la onipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se escuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto. ¡Qué terriblemente sufren allí las almas! Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. ¡Oh, Jesús mío! Prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor de los pecados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!